¿Qué pasa, Tron? Tiene Sonic The Hedgehog Xbox 360 ¡Qué juego tan chulo! Mirad las sombras, wow Mirad las de los polis, wow Wow Estoy inclinado Joder, pie Joder Gran salto A ver Mirad, wow, wow, wow Oh, me salvé No, no me salvé No me salvé, joder Puta mierda de juego No, en verdad está bien el juego Los bugs no son tan pesados Como os he hecho parecer hace un momento Lo que no entiendo es Una cosa ¿Cómo coño se hace esta puta misión?